Este jueves recibimos la denuncia hecha por el señor Carlos Ferreira de un encierro por más de seis años del señor Ernesto Jiménez. De acuerdo a los datos recibidos del denunciante, la reclusión fue una iniciativa del padre del afectado. Dos tíos míos me dijeron ayer, pues yo tuve una entrevista hablando con ellos con respecto a eso, porque yo subí ayer para ver qué se podía hacer con él. Me dicen que solamente, él está encerrado ahí, solamente por un inconveniente muy sencillo. Sí. Solamente porque él pidió un refresco fiao en un colmado de frente y un entruzo apareció y le dijo, no le deis nada. Y él se abajó, cogió una piedra, se la tiró a esa persona, porque se encojonó. Y luego, ahí trae la piedra, fue a oído del papá de él, y el papá de él lo que hizo fue que lo cogió y mandó a ese cuarto ahí y lo encerró solamente nada más por eso. Ferreira, quien se hizo acompañar de un video que muestra a Jiménez dentro de un pequeño cuarto, que solo tiene una pequeña apertura por donde puede recibir la luz del sol, alimentos y agua por casi siete años. Dicen que más o menos tiene más de seis años, ahí de nudo, sin ropa, sin calzoncillo, sin cama de dormir, duerme en el piso, se hace cascada en el piso y ya usted sabe, y lo bañan con una manguera por el hoyo que tiene. A raíz de esta información, nuestro equipo se compromete a dar seguimiento necesario y oportuno a la denuncia con el fin de hacer un aporte y servir a la sociedad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.